Hoy la Iglesia recuerda a Irineo de León como el defensor de la tradición oral contra las adulteraciones de la fe, que luchó por la paz entre los fieles y por la unidad del mundo cristiano. San Irineo había nacido cerca de Esmirna, en el Asia Menor. Sus maestros no podían haber sido mejores, Papías y Policarpo, discípulo querido de Juan Evangelista. Leía de todo, asimilaba todo, conocía toda la ciencia de su tiempo. A los 47 años se encontraba en León, Francia, ocupando el primer puesto después de la muerte del obispo Potino. Y es entonces cuando empiezan sus verdaderos trabajos en favor de la fe cristiana. Se extendía por entonces una doctrina capaz de acabar con todo el esfuerzo de expansión de la Iglesia. Nos referimos al gnosticismo. Esta doctrina trataba de mezclarlo todo, cristianismo, judaísmo y helenismo. Contra todo ello, Irineo escribió su famoso libro, La Gnosis, desenmascarada y refutada, cuando ya era obispo de León. Hoy la Iglesia recuerda a Irineo como el defensor de la tradición oral contra las adulteraciones de la fe, que luchó por la paz entre los fieles y por la unidad del mundo cristiano, y también como abogado de los principales apóstoles San Pedro y San Pablo frente a las calumnias de los herejes. Aunque no se ha logrado comprobar la historicidad de su martirio, la Iglesia lo venera como mártir. Los dejamos con un pensamiento de este gran santo. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe.